Análisis Viva. El primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida a este episodio del podcast Análisis Viva. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, pues nos encontramos en la semana de celebración del quinto aniversario del inicio de operaciones de Viva. Un hito en el sector financiero que introdujo la competencia acompañada de una oferta tecnológica y confiable para todos los participantes del mercado. Nuestra invitada en esta ocasión es Jessica Roldán, chief economist en Casa de Bolsa Finamex. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva de aniversario. Al contrario, Salvador, pues yo encantada de estar aquí. Un honor celebrar con ustedes su quinto aniversario y bueno, pues adelante. No, pues comencemos con el análisis. Si te parece bien, empezamos con el mundo y los mercados. Parece que mejora un poco el panorama a nivel global. La situación, lo hemos comentado en otros en otros foros, como que parece ser no tan mala. Sin embargo, hay ciertos momentos o ciertos espacios de incertidumbre que todavía prevalecen. Sí, todavía el entorno es bastante incierto y probablemente la volatilidad en los mercados financieros va a seguir haciendo la norma durante probablemente incluso varios años. No obstante, sí, muy recientemente ha habido mejoras. En particular, estos son resultado de que la actividad económica a nivel global en muchos lugares ha sorprendido, sobre todo durante el primer semestre del año. México claramente no es la excepción, pero en general una muestra de ello es que el Fondo Monetario Internacional, que como sabemos, pues cada cuatro veces al año actualiza sus perspectivas económicas a nivel global, lo hizo esta semana y pues el mensaje fue estamos esperando ligeras mejoras en el crecimiento para este año versus lo que se esperaba en su última actualización en abril. No obstante, pues hacia adelante todavía va a ser un entorno de crecimientos por debajo del potencial, por debajo del promedio histórico y entonces en ese sentido es muy interesante ver cómo, pues por ejemplo, economías como la de Rusia, como Brasil, el caso de México, España, incluso Reino Unido tienen revisiones importantes al alza para este año. Las revisiones a la baja son pues aisladas, básicamente, y entonces eso hace que pues al final se crea que la economía puede crecer alrededor de 3% este año, desde 3 y medio por ciento que creció el año pasado. Entonces, de nuevo, son desaceleraciones. Estas desaceleraciones se repiten para la mayoría de los grupos de economías, para las economías avanzadas, por ejemplo, también se espera una desaceleración de 2.7 por ciento que crecieron el año pasado a 1.5 por ciento. Para el caso de las economías emergentes, hay ahí una excepción porque realmente se espera que el crecimiento se mantenga estable, pero eso sobre todo tiene que ver con países asiáticos. Y Latinoamérica tiene también una reducción importante en su crecimiento. Entonces, la perspectiva de nuevo mejoró, pero tiene que ver, hay muchos riesgos en el camino y uno de ellos es qué va a pasar con los efectos de tasas de intereses tan altos que, como sabemos, pues en algunos casos actúan con rezagos. Entonces, probablemente todavía la segunda mitad de este año y lo que viene el año entrante, pues tendrá o podrá verse afectada por estas tasas de interés tan altas que están prevaleciendo. Otro elemento de riesgo, por ejemplo, es el hecho de que las tasas de interés altas, pues también generan cierta problemática para aquellas empresas y para aquellos gobiernos que están relativamente endeudados. Hay que recordar que después de la pandemia, el nivel de endeudamiento a nivel global aumentó de manera importante. Entonces, el riesgo para repagar y el riesgo para renegociar esas deudas, pues implica costos financieros importantes para los agentes económicos. Y por último, está el tema de China, la gran interrogante que, pues, ha decepcionado en términos de crecimiento. También otro tema relevante al respecto es que probablemente al principio se pensaba que China se iba a recuperar por el lado industrial, sobre todo, que es el patrón normal que ha seguido China y como el resto de las economías después de la pandemia empezó a rebotar un poco más fuerte en servicios que en industria. Entonces, eso también ha traído un, pues, un repriseo, ¿no? De, desde precios de materias primas como energéticos, los metales asociados a la producción, etcétera. Entonces, ese también es un elemento latente que tiene, pues, que tiene externalidades para otras economías emergentes. Y hablabas ahorita acerca de las altas tasas de interés. Justamente esta semana, en términos de datos, Estados Unidos, vuelve a aumentar su tasa de interés, ¿no? Vuelve a tomar ese, ese camino, ¿no? Y, vaya, no sé si sorprende o si es algo que ya se esperaba. ¿Cómo, cómo lo viste tú? Sí, esta semana la Reserva Federal subió 25 puntos base en su tasa de fondos federales, su tasa de referencia. Esto prácticamente ya estaba descontado por los mercados. Ya se tenía previsto que iba a haber este incremento. Creo que el elemento más relevante o de más incertidumbre y en el que los participantes del mercado iban a estar muy atentos era en qué se señalaba hacia adelante. Hay que recordar, Salvador, que en su decisión pasada sucedieron cosas, pues, que no se esperaban. En primer lugar, hubo una pausa. La pausa se esperaba, pero lo que no se esperaba era justo que eso coincidiera con el, con que se publicaran expectativas de tasas que todavía tenían incrementos. Entonces, la idea de pausar y al mismo tiempo esperar todavía incrementos adicionales confundió a los mercados. Algunas personas pensaban que ya no iban a subir las tasas y que solamente se estaba comprando tiempo, etcétera. Entonces, era muy importante para los mercados entender o tratar de descifrar qué viene hacia adelante. La verdad es que yo creo que no hubo muchas noticias al respecto. En esta ocasión, en la conferencia de prensa que siguió luego de la decisión, pues, lo único que mostró fue a un Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues, muy comprometido con decir que las siguientes decisiones serán, dependerán de los datos, 100%. Y hay que señalar que la siguiente decisión, hay un periodo largo entre la siguiente decisión, son aproximadamente ocho semanas. Entonces, en ese periodo va a haber dos datos de inflación nuevos, va a haber dos datos de reportes de empleo y, pues, todavía hay mucho que ver antes de determinar qué va a suceder hacia adelante. Lo que también sí es importante señalar es que antes de la decisión ahora, los mercados, los derivados de tasas de interés que, pues, te ayudan a determinar hacia dónde están las apuestas del mercado, han disminuido significativamente la probabilidad de incrementos. De hecho, prácticamente ya están esperando que luego de esta decisión que se acaba de dar, ya no haya incrementos y eso contrasta con lo que esperaban, por ejemplo, hace una semana, en donde todavía creían que por ahí de septiembre podía haber otro incremento. Entonces, eso es importante porque eso es un movimiento, pues, que definitivamente incide en otros precios de activos y lo vimos, por ejemplo, en el tipo de cambio en México, que tuvo mucha volatilidad esta semana también. Oye, además, todo esto, como bien dices, viene este periodo, me imagino que tiene que ver con el verano, las vacaciones de verano por parte de ellos, pero hay factores en donde la inflación sigue teniendo una importancia muy particular en temas energéticos, en granos, ¿no? No es algo como que ya hayamos pasado el río, ¿no? Claro, los números de inflación a nivel global han salido mejor. Eso tiene que ver con el hecho de que, pues, distintos choques que enfrentamos muy fuertes y que generaron presiones importantes al alza se han venido diluyendo, factores globales y se han hablado aquí. Y en particular en el caso de Estados Unidos, los números han mejorado de manera importante en las últimas dos lecturas máximas. Sin embargo, pues al final de cuentas estos todavía son datos que no marcan tendencia, se necesita ver todavía más. Y como tú ya señalas, hay posibles riesgos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de los granos, el precio de los granos, en particular el precio del maíz, el precio del trigo, que como bien sabemos tuvo, luego de la pandemia, una disrupción adicional por la guerra. Entonces, el hecho de que recientemente este acuerdo que había entre Ucrania, Rusia, organizado por Turquía y por las Naciones Unidas para lograr que, pues, hubiera este corredor seguro de paso de granos y el hecho de que no se haya renovado, porque se hizo por un año y tuvo algunas extensiones en el camino, pues pone de nuevo riesgos. Entonces, aquí lo importante es calibrar cuánto más podrían subir los granos porque hubo una reacción de incremento y si eso realmente va a poner en riesgo esta disminución que hemos visto en la inflación. Hay que recordar que los granos, pues, también ayudan o sirven como alimento para los ganados. Entonces, es una serie de precios que pueden incrementarse, que detona incrementos en otros rubros. Ese es un tema importante y el otro está asociado a fenómenos climatológicos, ¿no? Y en ejemplo, recientemente hablamos de la niña, etcétera, ahora es el niño. El último gran episodio del niño vino en 2015, 2016. Las condiciones o los estudiosos meteorólogos saben que ya se presentan las condiciones del niño y que la probabilidad de que sea un niño de moderado a fuerte son relativamente altas. Esto afecta sobre todo en nuestro invierno, en los meses de diciembre, enero, febrero, pero realmente lo que hace es cambiar las temperaturas a nivel global. Entonces, en algunos lugares, como en México, probablemente llueva más, en otros va a haber sequía y entonces eso también genera que los precios de ciertos productos agropecuarios puedan tener pues subidas. Oye, tenemos luego esta diferencia, dicen en Estados Unidos, entre Main Street y Wall Street, entre lo que está pasando en un lado y en otro. ¿Cómo están viviendo las empresas, ahora que hay reportes de empresas en Estados Unidos? ¿Cómo has visto? ¿Hay un desfase? ¿Están alineados? ¿Viven en dos mundos diferentes? ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues mire, es muy bueno que señales esto porque justo estamos en medio de reportes para prácticamente todo el mundo y en particular en Estados Unidos lo que hemos estado viendo es que los reportes han salido relativamente bien. Evidentemente hay empresas que suben y empresas que bajan, no obstante, ha habido sorpresas, sobre todo sorpresas de ganancias y en general, por ejemplo, un gran número de empresas financieras que ya sabemos que reportaron lo han hecho relativamente bien, al igual que números que están relacionados, por ejemplo, con el sector de bienes raíces. Entonces, eso es importante. Hay que también tomar en cuenta que pues a lo largo de este año gran parte del avance de la bolsa estadounidense está relacionada con aquellas empresas que son muy grandes en valor de capitalización. Estamos hablando de aproximadamente 10 empresas, empresas, sobre todo esas están relacionadas con el mercado, con la parte tecnológica, con servicios de consumo y pues ellas son las que han generado el crecimiento importante que hemos visto en la bolsa. Alrededor de 40% han crecido en este año, lo cual es impresionante y además, dada su larga capitalización o valor de capitalización, pues jalan mucho el índice, pesan mucho en ese índice. Una cosa interesante que hemos visto es que el sector energético que se había venido comportando relativamente mal y que con datos de todo el año todavía representan pérdidas, este último mes han estado dando la vuelta. Entonces, está la perspectiva o estamos a la espera de ver si realmente estos factores, estos sectores que se habían quedado rezagados empiezan a cambiar de rumbo y a contribuir. Ahora, es interesante que pongas esto en perspectiva con respecto a lo que pasa entre Wall Street y Main Street, porque justo también hoy vimos datos de crecimiento económico en Estados Unidos y los datos salieron sumamente bien, sorprendieron al alza. Esto ya tiene, ya estamos hablando de cuatro trimestres consecutivos de crecimientos fuertes. Justo además coinciden con que, pues prácticamente el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año, pues iban a ser muy afectados por las subjetas de interés en Estados Unidos y eso no se ha visto. Entonces, este temor de recesión que se ha estado posponiendo y posponiendo y que ahora cada vez más la probabilidad de ver esa recesión es menor. Incluso la Reserva Federal justo se dijo en la conferencia de prensa que el staff de la Reserva Federal ya no está considerando en sus pronósticos principales que haya recesión en Estados Unidos, pues sugiere que hay resiliencia y que esto, de nuevo, ante un entorno de tas de interés tan altas ha sorprendido mucho. Entonces, en particular en este sentido, creo que van un poco entonados en este momento. Si bien en el pasado hemos comentado esta gran discrepancia, parece que estamos viviendo o están viendo datos completamente distintos. Entonces, en este momento las perspectivas, de nuevo, son las perspectivas un poco mejores y pues prácticamente hay que esperar a que esto no se escarrile por choques nuevos. Claro. Pasando o enfocándonos un poquito a México y yéndonos, digo, muy alineados con los temas que traemos. Inflación, ¿cómo pareciera que también hay buenas noticias desde ese lado en términos inflacionarios para nuestro país? Sí. A principios de la semana vimos datos de inflación. Es la primera observación para el segundo semestre del año, para la primera quincena de julio y vimos reducciones adicionales. Prácticamente ya acumulamos muchos meses de reducciones. Hay que señalar además que las reducciones han sido mayores a lo que en general se esperaban. Entonces, han sido buenas noticias y que en contraste con lo que habíamos visto en el proceso de reducción en los últimos meses, sobre todo a finales del año pasado, principios de este, en donde gran parte de la reducción estaba asociada a precios de materias primas, a una buena racha de precios de agropecuarios, etcétera, de energéticos sobre todo. En este momento también otro componente grande que también tenemos que mencionar que es la inflación subyacente, que déjenme recordarles, es el 75% de la canasta del INPC, también ha estado reduciéndose. Aquí estamos hablando de precios de bienes, tanto alimenticios como no alimenticios y de servicios. Entonces, el hecho de que estemos empezando a ver una reducción en este componente tan importante es una buena noticia. Ahora, claramente todo está, hay que ver los detalles porque hay muchos matices. Por ejemplo, el lado de inflación de bienes se ha estado reduciendo y las presiones parecen estarse diluyendo un poco más rápido, sobre todo en mercancías no alimenticias, que son aquellas que son más comerciables, entonces en donde están muy afectadas porque los choques globales ya no están, incluso también por la apreciación del tipo de cambio, que es importante. Entonces, por ahí vemos buenas noticias. En cambio, en la parte de servicios que está probablemente más afectada por la actividad doméstica, por la fortaleza que hemos visto en el mercado laboral, por los incrementos salariales que también han estado relativamente, han sido relativamente altos. Probablemente, ahí vemos mucho ruido, hay muchos comportamientos muy exacerbados. ¿Qué significa eso? Que cuando son temporadas, por ejemplo, de incrementos como ahora que es el de temas turísticos, incrementan mucho más de lo que normalmente incrementan y que también cuando bajan, bajan mucho más. Entonces, hay mucho ruido todavía para poder determinar el rumbo adecuado y lo que es un hecho es que todavía prevalece esta idea de que la baja de la inflación hacia niveles que no nos interesen tanto, que no tengamos todos en el radar, pues todavía va a ser larga y probablemente dure al menos un año, año y medio. Y así como hablamos de inflación, hablemos de crecimiento. ¿Cómo estás viendo estas señales de crecimiento para nuestro país? Pues mira, muy recientemente los datos que han salido han sido mixtos. Vimos datos de actividad económica todavía para el segundo trimestre del año, que prácticamente indican que la actividad se estancó y eso tiene que ver con una contracción de la parte de servicios que es preocupante, porque justo esta es la parte que más ha estado jalando la economía en los últimos meses, y yo diría incluso en el último año. Entonces, eso preocupa. Hay datos, sobre todo del lado de construcción, que vienen muy bien y que parecería que son atípicos, que también pueden no ser sostenibles. Entonces, en ese sentido, los datos que vimos, pero que ya tienen que ver con el segundo trimestre del año, te digo, son un poco mixtos. Ahora, la perspectiva en general es muy similar a la que comentamos al principio a nivel global, que es el primer trimestre e incluso el segundo trimestre van a ser muy buenos en términos de actividad económica, mucho mejor de lo que se esperaba hace unos meses, y van a impulsar el crecimiento económico y probablemente, a pesar de que vaya a haber desaceleraciones importantes en la segunda mitad del año, son suficientes para generar revisiones al alza en los pronósticos de crecimiento, que eso es lo que hemos visto. Crecimientos, en nuestro caso, por ejemplo, de 3% en Finamex, pero una mediana de encuestas que consistentemente está subiendo. Entonces, probablemente incluso, si nosotros que somos conservadores en el tema de nearshoring, que no estamos incluyendo efectos importantes, pues empezamos a ver efectos más contundentes en los datos, pues incluso esos números podrían elevarse un poco más. Entonces, en ese sentido, tenemos este muy buen impulso que están dando los datos que hemos observado. Además, y esto engloba un poco el tipo de fenómenos a los que estamos siendo expuestos, con un tipo de cambio justamente que sigue, un peso que se sigue apreciando. Claro, y además esta es una conversación obligada en todos lados, o sea, desde con tus clientes, hasta en la sobremesa. La comida del domingo, por supuesto. Claro, y lo que hemos visto esta semana ha sido mucha volatilidad. El peso, la verdad, es que sigue siendo un gran ganador. Y lo que trajo toda esa volatilidad tiene que ver con que hay incertidumbre de política monetaria y entonces días previos a la decisión de la Reserva Federal, pues el tipo de cambios tuvo retrocesos. No obstante, pues seguimos viendo que después de esto, pues parecería que la semana va a seguir cerrando como el peso va a estar dentro de las cinco monedas mejor comportadas de la semana y a eso se suma que es de las mejores comportadas en los últimos años. Entonces, pues la pregunta obligada es cuánto más, qué va a pasar con esto, este es un riesgo, ¿no? Y nuestra perspectiva es que probablemente durante el corto plazo, los próximos meses, el tipo de cambio se siga comportando bastante fuerte. No estoy hablando de apreciaciones adicionales, pero que se mantenga en los niveles actuales un poco por debajo de 17 pesos por dólar fluctuando, porque no hay nada que desde nuestro punto de vista pueda detonar una corrección y porque los elementos que están fortaleciendo al dólar reales y de expectativas probablemente se van a mantener durante los próximos meses. Entonces va a ser simplemente hasta que alguno de estos detonantes cambie, que podamos ver algún ajuste y en particular creemos que eso tiene que ver con que Banxico empiece a reducir las tasas de interés y eso podría generar depreciaciones. Ahora, creo que además es importante decir que desde el punto de vista estructural, y esto se ha discutido mucho en nuestros círculos de economistas, el nivel del tipo de cambio que estamos observando probablemente no es sostenible o compatible con la estructura de la economía. ¿A qué me refiero? A que no ha habido mejoras en productividad sustanciales, a que otros grandes rubros de la economía no han mejorado de manera tal que nosotros podamos decir que el tipo de cambio en estos niveles es un nivel de tipo de cambio de equilibrio y sostenible. Entonces creo que la gran preocupación de muchos es que en algún momento la reversión hacia un nivel un poco más de equilibrio estructural con la economía se dé de manera abrupta y eso sería claramente un problema. No obstante, de nuevo, en este momento no parecería que eso fuera a pasar pronto. Cuando estos elementos que generan la fortaleza del dólar se vayan revirtiendo y si lo hacen de manera ordenada, probablemente la reversión sea también ordenada. Pero además, de nuevo, retomando lo primero que hablamos en esta conversación, la incertidumbre va a prevalecer y eso va a estar asociado a tiempos electorales en México y en Estados Unidos. Exactamente. Oye, pasemos rápidamente a lo que viene la próxima semana. Estamos, como dijimos en algún momento, en una época medio de vacaciones, pero los datos no se detienen, ¿no? Claro, los datos no se detienen. Tenemos datos, por ejemplo, para Estados Unidos, en particular datos de empleo, que son datos sumamente relevantes. La semana que estamos viendo terminar tuvo datos de empleos buenos. Entonces, la semana próxima veremos datos de Estados Unidos de toda la economía, ¿no? Y entonces eso será importante, pues será una de las, de la información adicional que pues está en la mira de los mercados para ver qué sucede con el panorama en general para Estados Unidos y con la actividad económica y con las tasas de interés, por supuesto. México tiene preliminar de PIB. Claro. Entonces, justo, digamos, unos días después de que se vea conocer el dato preliminar de Estados Unidos, eso es importante aclarar de lo que hablamos hoy es del dato preliminar, se va a dar a conocer para el caso de México y ahí ya veremos si se materializa esta idea de que el segundo trimestre, al menos en esos datos preliminares, es pues mejor de lo que se esperaba. Y parte, yo creo que hasta de remesas, ¿no? También conocer un poco cómo este tipo de cambio pudiera estar explicado por la cantidad de dinero que está entrando vía remesas. Claro, ese es un tema que también ha estado muy en el radar de la gente, sobre todo el hecho de que las remesas han seguido aumentando, que por ejemplo en mayo tuvieron un mes, es un mes súper fuerte y que está asociado, por ejemplo, al Día de las Madres. Pero que además esa apreciación del tipo de cambio ha hecho que, pues, la gente receptora de remesas pueda, reciba menos pesos por esos dólares, ¿no? Entonces, ese es un tema importante y sobre todo que, pues, hacia adelante y sobre todo en relación o pensando en qué va a pasar con la economía estadounidense y cómo aquellos migrantes que realmente están trabajando allá y envían remesas, pues, pues, va a tener mucha relevancia. Ya se han sido, pues, cinco años de viva y hemos tenido, pues, nada más, un cambio de administración, una pandemia, ahora un proceso inflacionario que parece que tiene las economías un poquito mejor adaptadas. ¿Cómo has visto tú este tiempo, esta época? Pues, mira, desde mi trinchera ha sido una época llena de muchas sorpresas en la que hemos tenido que reinventarnos, ¿no? No solamente como economistas, sino como, pues, para tratar de entender qué está pasando. Claramente hay muchos cambios que probablemente sean estructurales. Los choques que recibimos fueron, pues, muy fuertes. Y entonces a todos nos ha tocado nuestra parte de tener que adaptarnos, ¿no? Y en ese sentido, pues, también aprovecho esta oportunidad para felicitar a Viva por sus cinco años de aniversario. Evidentemente, el hecho de que Viva sea también, se haya convertido en un jugador tan importante en el mercado de valores, pues, como ya sabemos, abona la competencia y abona, sobre todo, abrir este abanico y espectro que tienen las empresas para poder financiarse, ¿no? Bueno, justo tuve la suerte o la coincidencia de estar en eventos esta semana que hablaban sobre este tema y un dato que se me quedó muy grabado es el hecho de que de aproximadamente las cinco millones de empresas que existen, solo dos mil empresas están financiadas a través del mercado de valores con algún instrumento. Entonces, la oportunidad de crecimiento, el potencial es importantísimo. Y entonces, en ese caso, pues, el hecho de que Viva sea un jugador importante y haya venido de nuevo a abrir más espacios es sumamente relevante. Y, además, creo que otro tema que a mí me, pues, con el que tengo mucha empatía, ¿no? Es que, además, Viva ha estado, pues, tratando de ganar terreno en toda esta idea de la brecha de género, ¿no? Con sus, por ejemplo, estas iniciativas de comprometer a sus aliados con la brecha salarial, ¿no? Con temas ASG, el hecho de que el acompañamiento, ¿no? Que da Viva a todas estas empresas que quieren listársela al Bolsa, pues, creo que también es una labor, hasta cierto punto social, sumamente importante. Y, por último, no quiero dejar de citar espacios como estos, ¿no? Como análisis Viva, análisis Viva en temas ambientales, de gobernanza y sociales, el Instituto Viva, Viva Talks, todos estos espacios que creo que contribuyen a democratizar la información y que, pues, sin duda acercan a los jóvenes a estos temas, que creo que es súper relevante. Entonces, gran labor, muchas felicidades y, pues, que sean muchísimos más. Muchas gracias, Jess. La verdad es que para nosotros ha sido una semana de celebración y de reflexión también, ¿no? Como bien dices, tratar de ver cómo era el mercado hace cinco años y cómo está ahora, en qué hemos podido modificarlo y qué nos hace falta. Y la verdad es que yo creo que espacios como este, en donde podemos platicar semana a semana y tomar el pulso de la economía y de las finanzas acompañados de analistas de tu calibre, nos ayudan justamente, ¿no?, a abrir brecha y a seguir presentándole al mercado y a estudiantes y a personas que pudieran estar interesadas en estos temas, abrirles una nueva ventana, un nuevo espacio, ¿no?, de información y de conocimiento, insisto, pues, de la mano de personas como tú. Mil, mil gracias, Jess, por, primero, por las porras, pero también por habernos acompañado y por estarnos acompañando en este ejercicio. Yo encantado siempre de estar con ustedes. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist de Casa de Bolsa Finamex. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Enzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.